Sí, en verdad se trata de un allanamiento librado por el juez en turno debido a una solicitud realizada por Comisaría Segunda en la cual se solicitaba allanamiento en esta finca por una causa que fue recepcionada el día jueves pasado en la cual un masculino que circulaba en motocicleta por calle La Pampa y Sargento Cabral fue abordado por un grupo de masculinos alrededor de cuatro en la cual uno de ellos portando un arma de fuego lo hace descender del motovehículo, le sustrae el motovehículo y pertenencia en razón de eso se inició una tarea investigativa en la cual da resultado con la imputación de dos masculinos de los cuatro en la cual fue el motivo de este allanamiento en la cual se buscaba arma de fuego el secuestro de las pertenencias hurtadas a la víctima de ese hecho y como así también vestimenta aportada por los datos en la denuncia en la cual daba nota de cómo se vestían los masculinos ¿Hallaron algo? En primer momento fue encontrado uno de los masculinos quien al llegar en presencia del delegado judicial se da la fuga por los fondos a la vez nosotros ya teníamos perimetrado el lugar en base a una tarea de inteligencia en la cual se iban por los fondos se inicia una persecución que aborda a una segunda casa y una vez que se mete en el interior de un lavadero es allí donde es aprendido por lo tanto se realiza la diligencia se contata la existencia de elementos con relación al hecho y como así también en la casa donde el tema masculino se dio a la fuga fue encontrado a prima fase una pistola 9mm y teléfonos celulares los cuales están por ser verificados por personal de criminalística que fue solicitado acá al lugar Así que altamente positivo En primera instancia sí, es positivo estamos a la espera del personal de idóneo en materia de pericia para periciar el arma a ver de qué se trata a ver si se encuentra con qué numeración y ahí aportar a quién pertenece ¿La rachada no es la primera vez que se vincula este domicilio con algunos hechos delictivos? Sí, en realidad como usted lo dijo ya hemos tenido en otros allanamientos secuestro de motovehículos como así también documentación de distintos hechos a modo de motochorro como quien dice el domicilio de un chico de unos 19 años que a raíz de su corta edad tiene ya varios antecedentes se le suma uno más y bueno ¿Funciona como aguantadero, digamos, este lugar? No, es el domicilio el domicilio de la madre la madre se fue del lugar vive sola y bueno, ahí hace el juntadero como usted dice o tipo aguantadero ya días pasados también este domicilio fue fue víctima de una balacera en la cual a uno de los que se encontraban acá también se fue detenido portando un arma de fuego Bueno, vemos el auto que de hecho recibió unos cuantos impactos de arma de fuego Sí, en esa instancia también estuvo involucrado este masculino La verdad que dio resultado satisfactorio para la investigación hace unos días atrás hubo un hecho violento un asalto y bueno se pudo lograr con la investigación llegar a ciertas personas que podrían estar involucradas la justicia a través del fiscal bueno, que ahora está representado por el delegado judicial junto con el juez de garantía otorgaron el allanamiento y bueno se pudo lograr dar con esta persona hay elementos de prueba que van a ser aportados al fiscal tanto la como la vestimenta hay un hay un arma de fuego también de grueso calibre un arma de guerra y habría en un primer momento y a simple vista quizás también algún tipo de estupefaciente pero eso queda a criterio de la división de psicología que va a ser la tramitación correspondiente con el jugado me parece que es un drama para el barrio este domicilio vinculado a muchos hechos ya hasta inclusive hasta una balacera sí sí hace no más de un mes atrás también que hubo una balacera acá en la zona y bueno estarían involucrados también ellos bueno eso es a nivel judicial las pruebas que se aportaron el fiscal y el juez de garantía van a establecer si tienen o no responsabilidad en la autoría bueno muchas gracias no hay por qué no hay por qué no hay por qué no hay por qué no hay por qué